¡Suscríbete al canal! Y una vez el líder del equipo los invite a ser parte del equipo, ustedes recibirán un correo electrónico o una notificación desde su perfil de usuario donde podrán aceptar ser parte del equipo. En un paso siguiente les mostraremos cómo se debe hacer. Recuerden que para esta convocatoria necesitamos mínimo dos usuarios, máximo cuatro, y cada integrante puede desempeñar máximo dos roles. Para esta oportunidad tendremos dos roles obligatorios, desarrollador de producto uno y desarrollador de negocio. El gestor comercial, el diseñador gráfico y el desarrollador de producto dos son roles opcionales. Para poder diligenciar la parte de equipo emprendedor debemos ingresar la cédula del miembro de nuestro equipo, en este caso. Y debemos seleccionar siempre el rol antes de invitar a esa persona. En este caso seleccionaré el segundo rol obligatorio que es desarrollador de negocio y damos clic en el botón más. En este momento realicé la invitación a este usuario a ser parte de mi equipo. Damos clic en el botón OK. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.